Hola a todos, mi nombre es Juan Javier Maldonado, guía de turismo en Puerto Vara y la región de los lagos. Hoy tendré el gusto de invitarlos a conocer y descubrir la belleza natural de un cerro parque llamado Cerro Filipi, aquí en nuestra ciudad. Este cerro recibe este nombre en memoria de don Bernardo Filipi, un naturalista y botánico de origen alemán que prestara servicios al gobierno chileno de aquella época como explorador de esta parte de nuestro país y además como integrante del ejército chileno alrededor del año 1850 en adelante. Siendo además cofundador de esta hermosa ciudad de Puerto Varas o la ciudad de Las Rosas, a orillas del gran lago Yanquimbe. Ya estamos dentro de este parque, vamos a iniciar una caminata de máximo de 30-40 minutos desde la entrada hasta lo más alto del cerro donde existe una cruz monumental que se eleva hasta los 30 metros aproximadamente y la cual a todo esto se ilumina durante las noches. Estimados amigos, es visible desde toda la ciudad. Bien, vamos a comenzar a subir por este o a través de este sendero hasta llegar a la cumbre, a la cima de este Cerro Filipi. Aquí pueden observar toda la vegetación o parte de ella en realidad, un sotobosque interesantísimo, especialmente nos reciben los helechos de diferentes tipos aquí, de las plantas más antiguas en nuestro planeta. Los helechos, los helechos, los helechos de los helechos de los helechos, que aparecieron sobre la faz de la tierra hace unos 300 millones de años. Aproximadamente existe sobre 10.000 diferentes especies de helechos, unos muy pequeñitos, enanos y otros que pueden alcanzar incluso hasta los 15-20 metros de altitud. seguimos recorriendo el parque Felipe nos encontramos acá con un hermoso corcolén esta flor de color amarilla y también por supuesto con otra variedad de lechos y este es el nombre de Ampe son realmente espectaculares maravillosos estas plantas que son verdaderos fósiles vivientes quiero contarles que nos encontramos con diferentes tipos de árboles nativos y algunos pocos exóticos destacando entre los nativos los más icónicos de nuestro bosque austral de nuestra selva valiviana o bosque templado lluvioso entre ellos el hermoso y conocido y famoso ulmo reconocido por ser el proveedor de la deliciosa y aromática miel de ulmo canelo nuestro árbol maqui aristotelia chilensis endémico de nuestro país del hermoso y victoresco arrayan del notro que en esta época del año ya comienza a florecer como ustedes pueden observar en este vídeo el avellano mañillo etcétera etcétera bueno hola amigos aquí estamos finalmente después de no más de 25 o 30 minutos en la simbra del parque cerro Felipe al cual ustedes están invitados a visitar en su próxima visita a nuestra hermosa ciudad de las rosas no hace mucho estuvimos allí a orillas del gran lago Yanquiwe hemos caminado apenas una par de cuadras y ya nos encontramos en este maravilloso panorámico mirador en el cerro Felipe están invitados a visitarlo a que lo exploren ustedes o con su familia con sus niños es una excelente alternativa en su próxima visita están invitados un abrazo cariñoso verdad invitación a cada uno de ustedes hasta siempre se despide Juan Javier Maldonado chau